Hernando Giraldo es auxiliar de fauna para la empresa Biótica Consultores. Su tarea consiste en apoyar a los biólogos en las actividades de monitoreo de fauna silvestre. Sí, uno ya como que, ya le da lástima que de pronto intenten contra los animalitos y todo, porque uno, pongamos uno piensa, nomás el que mata a una talla X, pues sí es un enemigo de uno, pero de ahí se saca el suero antiofígico para uno mismo de cualquier mordeura. Entonces uno piensa, si a todo lo que vemos le vamos dando con el machete, llega el día de dónde vamos a sacar la medicina para nosotros mismos. En el estudio se monitorean aves, reptiles, anfibios y mamíferos terrestres y voladores. Son unas redes de nylon especial que las aves no las ven cuando van volando y pues caen en ellas, se enredan. Nosotros venimos, los sacamos, a los pajaritos se les toman medidas, una fotografía y se liberan. El segundo método son sencillamente caminatas de observación de aves. Y con los binoculares, pues sencillamente yo voy como pendiente de cualquier movimiento, cualquier sonido, cualquier actividad que hay. Y pues yo observo a las aves con los binoculares, con eso las identifico, la gran mayoría las puedo identificar ya solo con verlas. También el resto de aves, el resto de especies, las uno las puede identificar solo con escucharlas, o sea el canto de ellas, también cada especie tiene su propio canto. En cuanto al monitoreo de mamíferos, se usan trampas, cámaras, redes de niebla para identificar murciélagos y se siguen rastros de heces y huellas. Son ocho localidades alrededor del embalse, son cuatro ciclos durante el año, una semana por cada localidad. Cuando esos estudios se hacen alrededor de un año, pues se tiene una mayor efectividad respecto a la calidad de los datos, de la información que se recopila. El monitoreo de fauna silvestre en la franja de protección del embalse topocoro y áreas de reserva protectora, hace parte del programa de protección de hábitats terrestres del Plan de Manejo Ambiental de la Central Hidroeléctrica Sogamoso.